No me gusta que a los toros Y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongas mini falda Que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie No me mire de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan No me mire de esa forma que tus ojos me aturrullan Y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el sentido, no me mire de esa forma Que tú me quitas el sentido, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te dijo, que paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te dijo, me enamore a este hombre, que este hombre es mi marido A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa La ronea el canicero, el pescaero, la guiña La ronea el canicero y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos la dicen piropos, hasta el guarda de la plaza Todos la dicen piropos Y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tú eres agüita del río y yo barquito velero Y yo barquito velero Y tú eres agua del río Y yo barquito velero Que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres tú ese mal bravío Que arrastra todo lo que encuentra Eres tú ese mal bravío Soy velero a la deriva desde que te he conocido Llévame ya donde quieras No me dejes a la deriva Llévame ya donde quieras No me dejes como un perro que en cualquier calle me muera Solo le queda a mi barco un palo y lo doremo Un palo y lo doremo Solo le queda a mi barco un palo y lo doremo El casco ya carco mío y una vela de remiendo Tiene rota la samura Que hace agua por todos lados Tiene rota la samura El más pobre de la playa no lo quiere ni la luna Pero tiene aquí a su dueño Que lo quiere con locura Pero tiene aquí a su dueño Oro camino a fraciar Y yo mi barco no lo vendo Mi calle sale a la playa Y me la regala sola Mi calle sale a la playa Y me la regala sola Mi calle sale a la playa Y tengo un balcón con flores que me sirve de atalaya Dime tú del mar que quieres La playa dije a la calle Dime tú del mar que quieres Yo te traigo caracolas a cambio de tus claveles Esta noche le ha pedido Una sirena a la calle Esta noche le ha pedido Y la playa generosa la sirena le ha traído La tarde va por el cielo Ya salen los pescadores La tarde va por el cielo Ya salen los pescadores La tarde va por el cielo Y como paloma blanca ya se acercan los veleros El mar se quita las olas Y la luna que es gitana El mar se quita las olas Y la luna que es gitana Se pone bata de cola Y mi verga en fin cansao Se duerme sobre la arena Y mi verga en fin cansao Se duerme sobre la arena Con la lunita a su lado Valiente como un delfín Era el barco que tenía Valiente como un delfín Era el barco que tenía Valiente como un delfín En la playa no había barco Con más coraje y postín Cuando del mar lo sacaba Lloraba como un chiquillo Cuando del mar lo sacaba Y es que estaba enamorado Del mar que tanto lo amaba Y como todo se acaba Murió mi barco velero Y como todo se acaba Fue la envidia de una ola Que me lo partió en la playa Si yo me llamo Manolo Dame tú la explicación Dame tú la explicación Si yo me llamo Manolo Si yo me llamo Manolo Si yo me llamo Manolo Dame tú la explicación Dame tú la explicación ¿Por qué me llamas Antonio? ¿Por qué me llamas Antonio? ¿Por qué me llamas Antonio? Sin motivo ni razón ¿Qué estás pensando? Que me cambias el nombre, ole ¿Qué estás pensando? Que me cambias el nombre, ole De vez en cuando Si yo te quiero de día, de noche te quiero más De noche te quiero más Si yo te quiero de día, si yo te quiero de día Si yo te quiero de día, de noche te quiero más De noche te quiero más Y más que a nadie en la vía Y más que a nadie en la vía Y más que a nadie en la vía Te quiero de madruga No me comprendo las 24 horas, ole No me comprendo las 24 horas, ole Te estoy queriendo Los ojitos de tu cara no tienen comparación No tienen comparación Que al igual me dan la vía Que al igual me dan la vía Que al igual me dan la vía Que la desesperación Como me alegro cuando me miran prenda, ole Como me alegro cuando me miran prenda, ole Tus ojos negros Con tu mare por la calle No debes tú de salir No debes tú de salir Con tu mare por la calle Con tu mare por la calle Con tu mare por la calle No debes tú de salir No debes tú de salir Pues me parece Tu hermana Pues me parece Tu hermana Pues me parece Tu hermana Y me suelo confundir Porque en las hijas Que están guapalabare, ole Porque en las hijas Que están guapalabare, ole Como la hija Yo tengo un amor Que sí, que sí, que yo Que yo tengo un amor Yo tengo un amor Que sí, yo tengo un amor Solo para mí Que sí, yo tengo un amor Que sí, que sí, que yo Que yo tengo un amor Yo tengo un amor Que sí, lindo como el sol Y nadie lo sabe Dónde guardo yo, mi amor Y nadie sabe Dónde lo he guardado yo Y nadie lo sabe No, dónde está mi amor Solo yo lo sé Que está en mi corazón Que sí, que sí, que yo Que yo tengo un amor Yo tengo que ir Que sí, que sí Que yo, que yo tengo que ir Yo tengo que ir Que sí, yo tengo que ir A tu casamiento Quise saber que sí, que sí Que sí, que sí, que yo Que yo quise saber Yo quise saber Que no por el interés Que sí, que sí, que sí, que yo Que yo quise saber Yo ya lo sé Que sí, que sí, que sí, que yo Que sí, que yo, que yo ya lo sé Yo ya lo sé Que sí, yo ya lo sé Que tú me camelas Y tanto como yo Que sí, que sí, que yo Que yo ya lo sé Y si nos queremos Y con el corazón O con de poder hacer Y con de nuestro amor Que sí, que sí, que yo Que yo ya lo sé O con de poder hacer Y con de nuestro amor Que la vida nuestra Solo de los dos Que sí, que sí, que yo Que yo ya lo sé Agosto del setenta ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? Agosto del setenta ¿Quién no conoce? Que la blanca paloma Viene hasta el monte ¿Cuántos gentíos Se juntan en esa noche? ¿Cuántos gentíos Se juntan en esa noche? En el rocío Que de alegría Hay en los corazones Que de alegría Hay en los corazones De hasta los días Se sale del rocío De madrugada De madrugada Se sale del rocío De madrugada La viven con un manto Viene tapada Viene tapada Ni el polvo del camino Viene tapada Ni el polvo del camino Toca su cara De toda España Van llegando romero Van llegando romero Van llegando romero En su compañía Ya se acerca hasta el monte La caravana La caravana Ya se acerca hasta el monte La caravana Al depunto en la aurora Mientras la corte Mientras la corte El sol sigue brillando Mientras la corte De la reina del cielo Entra en el monte Que señorío Que reinas en el monte Que señorío Que reinas en el monte Y en el rocío Blanca paloma El pueblo se arrodilla Blanca paloma El pueblo se arrodilla Cuando tú asomas Pasando por la calle La calle de la pimienta De la pimienta Pasando por la calle De la pimienta Se ve la campanilla Y flore cada puerta En cada puerta Hay dos salcitos vele En cada puerta Hay una sevillana Regando a la maceta Y la maceta Llenita de claveles Y la maceta Llenita de claveles Parece que están de fiesta Música Sevilla es un pañuelo De nieve pura Música De nieve pura Sevilla es un pañuelo De nieve pura Y de ella tiene pelo Hasta la luna Música Hasta la luna Se mete por la calle Hasta la luna Se siente sevillana Por su blancura Por su blancura Parece una paloma Por su blancura Parece una paloma De blanca de pluma Música La feria de Sevilla No tiene rival Música Así lo dicen Cogetas y pintores Así lo dicen La feria de Sevilla No tiene, no tiene rival Música Los caballitas Luciendo su caballo Los caballitas Parecen acuarela Pistados por todo el imperial Música Sobre la gruta Se ven las amazonas Sobre la gruta Se ven las amazonas Cantando por la madrugada Música Se ven los alelíes Llamando por la ventana Música Por la ventana Se ven los alelíes Por la ventana Mirando como ríen Y duerme la sevillana Música La sevillana Parecen serafines La sevillana Parecen serafines Dormidas sobre la almohada Música Y tienen celo De que la clavellina Y tienen celo De que la clavellina Resume sobre su pelo Música Por tres años seguido Nos peleamos Nos peleamos Por tres años seguido Nos peleamos Y luego en el rocillo Nos encontramos Que mi sombrero No vive sin el roce Que mi sombrero No vive sin el roce De tu pañuelo Música Yo sé que son verdaderos Porque la virgen bendice Yo sé que son verdaderos Porque la virgen bendice Los amores rocieros Bendito sea el cura Que te echa el agua Que te echa el agua Bendito sea el cura Que te echa el agua Y los volantes ni mía De tu senagua Bendito el día Que tu me confesaste Bendito el día Que tu me confesaste Que me querías Que personas yo bendigo A la virgen y a mi madre Que personas yo bendigo A la virgen y a mi madre Y a la que baila conmigo Tengo un caballo blanco Como un lucero Como un lucero Tengo un caballo blanco Como un lucero A llevar a la rupa A la que yo quiero Soy presumido Pero voy presumiendo Soy presumido Pero voy presumiendo Con lo que es mío Agarrate a mi cintura Que voy a meterle fuera Agarrate a mi cintura Que voy a meterle fuera Al caballo en la llanura La virgen del rocío Se está peinando Se está peinando La virgen del rocío Se está peinando Y en el agua del río Se está mirando Pero una estrella Le dijo desde el cielo Pero una estrella Le dijo desde el cielo Tú eres más bella Y por eso a los luceros Cuando la virgen pasaba Y por eso a los luceros Cuando la virgen pasaba Le tiraban los sombreros Un corazón de Andalucía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te encuentro Tu labio son cantares Son cantares Son cantares Que por todas partes Me siento Pedazos de España ¡Cantiña! ¡Cantiña! De Andalucía ¡Cantiña! ¡Las de mi tierra! ¡Canta un caña! ¡Andaluz! 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 Y hace como España entera Pedazo de España Cachito de cielo Que aromas el aire Dementi Romero Que aromas el aire Dementi Romero Pedazo de España ¡Ay, cuánto te quiero! Yo siempre Tenío a Gala De nacer Hombre del campo Y a mi tierra Lo mejor Lo mejor Se lo brindo Cuando canto Pedazo de España Cachito de cielo Que aromas el aire Dementi Romero Que aromas el aire Dementi Romero Pedazo de España ¡Ay, cuánto te quiero! Pedazo de España ¡Ay, cuánto te quiero! Mañana mañanita Del mes de mayo, del mes de mayo, mañana, mañanita, ole, del mes de mayo, mañana, mañanita, ole, del mes de mayo, del mes de mayo, a buscarte morena, ole, del mes de mayo, a buscarte morena, ole, voy a caballo. Las amapolas repiten en el viento, ole las amapolas repiten en el viento, ole tu nombre Lola Aquella jaca rubia que yo tenía, que yo tenía Aquella jaca rubia, ole que yo tenía, aquella jaca rubia, ole que yo tenía Que yo tenía, de lejos mi serrana, ole que yo tenía, de lejos mi serrana, ole te conocía Cariño y roce, de cerca ni de lejos, ole cariño y roce, de cerca ni de lejos, ole tú me conoces Cada vez que me besa, María Manuela María Manuela, cada vez que me besa, ole María Manuela Cada vez que me besa, ole María Manuela María Manuela, me dejas en los labios, ole María Manuela Te dejas en los labios, ole, clavo y canela Canela y clavo, por eso de tu boca, ole, canela y clavo, por eso de tu boca, ole, yo soy esclavo Tus ojitos mi niña, son uvas verdes Son uvas verdes, tus ojitos mi niña, ole, son uvas verdes Son uvas verdes, quien lo mira un instante, ole, son uvas verdes Quien lo mira un instante, ole, por ti se pierde Cariño mío, por mirarte a los ojos, ole, cariño mío, por mirarte a los ojos, ole, yo me he perdido Cuando fui soldado de la patria mía Allá por la tierra de la moriría Un aire de fiebre, mordió mis entrañas Y enfermo me vieron volver para España Y como no puedo vivir sin cantar A mi virgencita, a mi virgencita me puse a rezar Virgencita, magarena, que vela desde San Gil Por todos los andaluces, que necesitan de ti Pon otra vez en mis labios, el eco de una canción Que otra vez llene los aires, la alegría de mi voz Y te juro, virgencita, que postradón de tu altar Te rezaré una plegaria, con las notas de un cantar Tengo una medalla en oro fundía Que siempre la llevo al cuello prendía Es la virgencita de la macarena La que yo más quiero por ser la más buena Por eso mi pecho es como un altar Y lleno de gozo, y lleno de gozo me gusta cantar Virgencita, magarena, que vela desde San Gil Por todos los andaluces, que necesitan de ti Tú que has puesto en mi garganta, el eco de una canción Y otra vez llena los aires, la alegría de mi voz Oye la humilde plegaria de este pobre corazón Que cuando canta una copla, te la ofrece en oración